Una mestiza nacida de la unión entre un dragón y un humano, Sibana ha buscado su lugar durante toda la vida. La persecución la ha convertido en una guerrera brutal, y aquellos que osan hacer frente a Sibana se enfrentan a la feroz bestia que acecha bajo su piel. Los dragones consideraron la sangre impura de Sibana una abominación, y se pasó toda su infancia siendo perseguida sin descanso por un malvado dragón. Siempre huyendo, ella y su padre, un dragón marginado, nunca conocieron un hogar de verdad. Con el reflejo de brutales e incontables batallas, Sibana creció entre odio y violencia. Después de años de lucha, su padre pereció ante el otro dragón, no sin antes herir gravemente al enemigo. Furiosa por la pena, Sibana persiguió al asesino de su padre, que voló al norte para recuperarse. Allí, ella se encontró con un grupo de humanos que buscaban al mismo dragón. A pesar de que los hombres la observaban con miedo, el líder se acercó a Sibana tranquilamente. Se presentó como Jarvan IV, príncipe de Demacia, y le ofreció ayuda a Sibana para su venganza. Juntos, cazaron y se enfrentaron al cruel dragón que había asesinado a su padre. Sibana no esperaba que los hombres sobrevivieran. Sin embargo, en el fragor de la batalla, Jarvan y sus hombres pelearon con una fuerza que ella misma nunca hubiera creído que tuvieran los humanos. Los acorazados guerreros consiguieron someter al enemigo, y fue Sibana la que le dio el golpe de gracia, arrancando el corazón a la bestia. Inspirado por su ferocidad, Jarvan le ofreció un puesto en su guardia de élite. Sibana aún podía ver el terror en los ojos de los hombres, pero añoraba un verdadero hogar. Confió en la palabra de Jarvan y aceptó la oferta, sirviendo así como una guerrera demaciana. Aunque los aliados humanos admiren su poder, mantienen la distancia. Sibana lucha con el poder del dragón de su interior para pagar la amabilidad del príncipe. Pero no evita preguntarse si los humanos hacen bien en temerla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!